Bueno amigos, hoy estamos con los puntajes que les debíamos del partido entre Boca 4 Nacional Potosí 0 Un partido que ya fue comentado por Nachito, del cual voy a hacer algunas consideraciones al final Empezamos por los puntajes del día miércoles, Sergio Chiquito Romero un 6 ¿Qué más y qué menos le voy a poner a Romero? Si le llegaron dos pelotas, nada Sarachi 7, el orgullo fue uno de los mejores partidos desde que está en Boca En un perfil que no le favorece, en la banda derecha Con el perfil cambiado, pero también no tuvo que marcar a nadie La verdad que mucho el puntaje se debe a su actuación a nivel ofensivo Hasta se dio el gusto de hacer un gol, así que bueno Un 7 para Sarachi, por lo menos no se mandó ninguna macana, ninguna patada tonta Ninguna cosa como se mandó en aquel partido contra Estudiantes de la Copa Argentina del año pasado 7 para él Lema 6 Ni fueron exigidos los centrales de Boca, así que Partido correcto Del ex Newells Rojo 6 con 5, porque le pongo medio punto más que el Ema por el gol Rojo volvió al equipo como titular y volvió al gol Así que bueno, en camino de recuperación Marcos Lautaro Blanco un 5 No está siendo la mejor actualidad de Lautaro Obviamente que va por la punta, ataca, pero esta vez no tiró esos centros envenenados que tira Convertido ahí nomás, correctito Después tenemos en el mediocampo a Paul Paul Fernández le voy a poner un 6 con 5 Jugó bien, viene jugando bien Es como que una vez que anunció que no renovó el contrato Es como que se sacó un peso de encima Y está jugando mejor Y hasta se fue aplaudido por la gente Medina De Medina un 5 No es la mejor actualidad de Cristian Quisiéramos ver a Cristian de hace un tiempo atrás Obviamente corrió, metió Por eso se tiene un 5 Pero no es la mejor actualidad Del volante de Boca X Fernández 7 Un buen partido de X En el modo X Es decir, a veces durmiéndose A veces regalando la pelota O tocándola demasiado corta Pero bueno, hizo algún par de asistencias buenas Pases de su gran calidad Recuperó algunas pelotas Bueno, un 7 Zenón lo dejó para el último En la frutilla del postre Cavani 6 con 5 Yo creo que Cavani no tuvo el mejor de los partidos Erró un gol increíble abajo del arco Sinceramente Metió otro Igual En el gol anulado A Hanson Hizo una jugada excelente Buscando la pelota En la punta Estaba adelantada por medio botín O sea, lo que decimos siempre El VAR Una cosa increíble Y Hanson Un 6 Hanson sigue teniendo oportunidades Esta vez no jugó mal Jugó bastante bien Encima pobre Hanson Una vez que hace un gol Una vez que hace un gol Se blanuran por los side Por los side previo de Cavani Pero bueno No es como para pensar que Hanson es un buen refuerzo Tuvo un partido aceptable nada más Pero contra un rival bastante flojo Vamos a ir con los suplentes Entró Saralegui Saralegui Un 6 Corrió como siempre de Javes No pesó demasiado Tampoco Hizo ninguna Macana en especial O sea, un partido correcto de Javes Entró Fran Fabra 5 con 5 Tampoco no pudo O sea, para defender No tenía que defender a nadie Porque Nacional Potosini atacaba Y atacar Tampoco atacó con Con gran Suficiencia Así con un 5 con 5 Benítez Benítez un 6 Jugó bastante bien el juvenil Realmente bastante bien Se intentó meter en el circuito de juego del equipo Así que bueno Bien, correcto lo suyo Sufiaurre Sufiaurre debut en Copas Internacionales Si no me equivoco Un 6,5 Sufiaurre Se metió en el juego Fue picante Intentó Y hasta le anularon un gol Con una asistencia de Kevin Zenon Bueno, creo que solamente me falta Kevin A ver si me falta alguno Ah, Dilolo, perdón Dilolo un 6 También Un partido correcto Imagínense que el Nacional Potosini No atacó No cruzó la mitad de cancha casi 6 para Dilolo Bueno, me falta la frutilla del postre Como dije hace un rato Kevin Zenon 9,5 9,5 por exquisito Porque perdió algunas pelotas O alguna que otra O alguna que otra entrega incorrecta Pero lo que juega este muchacho Es impresionante El primer gol del Boca El gol de él Es una maravilla La pegada La ubicación La jugada que hace La jugada que hace Después En el tercer gol de Boca El de Sarachi Va por la derecha Engancha Hace una especie de No blue pass A Sarachi Que le deja la pelota servida Para el gol del uruguayo Una maravilla esa jugada El gol que le anulan a Hanson Recibe el pase de Cavani En una baldosa Y lude a 3 o 4 Con una calidad Con una Impresionante Lo que juega este chico Se la da a Hanson Solita Para que haga el gol Lamentablemente Como ya dijimos hace un rato Anulado por offside Milimétrico de Cavani Casi casi en la mitad de cancha Si estaba No sé 10 centímetros más Para el lado del arco de Boca Estaba evitado Porque partía de su propio campo Aparte Va para adelante Recupera pelotas Me acuerdo de una pelota Que perdió Cerca del área De los bolivianos Y como había sido Una macana de él Que la perdió Volvió corriendo Desesperado Hasta mitad de cancha Y ganó Bueno Sacó al lateral La pelota Digamos O sea La recuperó Una maravilla No te vayas nunca Kevin Y esto Que digo De Kevin Senor Lo engancho Con lo que Ah Perdón Diego Martínez Un 7 Lamentablemente Partido Esta vez hizo cambios lógicos No puso A Fabra De 11 O a Hanson O a Hanson De 7 O que se yo O a Sarali De marcador De punta Bueno Hizo cambios lógicos Planteó bien el partido Boca jugó un buen partido A pesar del rival Que tenía en frente Así que un 7 Para Martínez Vamos a incluir Vamos a incluir Ahora A sugerencia De una amiga Ale Arakaki Que le decía Estaría bueno Que hiciera El promedio De los puntajes Bueno El promedio De los puntajes De Boca Es un 6 6.5 Tirando más A un 7 O sea Un buen partido De Boca En general Porque a Boca Le ha pasado Que con rivales Con los cuales Tiene que marcar La diferencia No la marca En este caso La marcó Y con creces Bueno He añadido esto Lo que tengo que decir Dos cositas Una Boca tenía que haber hecho 7 goles Porque esa era La obligación de Boca Y lo pudo haber hecho Pero se quedó En el segundo tiempo Haciendo alguna jugada De más Tratando de llegar Abajo del arco Para hacer el gol Con un toquecito ¿Por qué digo esto? Porque Si bien El partido de fortaleza El equipo de Hacidoño Lo ganaba 2 a 0 Contra Trinidense Boca ¿Por qué tenía haber hecho 7 goles? Porque Miren lo que pasó Dejó todo Trinidense Faltando 2-3 minutos Y si Trinidense Empataba De casualidad Porque en fútbol Un gol de diferencia No es nada Un centro Una pelota Un rebote Algo Si empataba Trinidense No se íbamos a querer matar Porque íbamos a estar ganando 4 a 0 Y no teníamos tiempo De hacer los 7 goles Que Boca necesitaba Entonces Boca Además de ganar Lo que tenía haber hecho Es ganar por 7 goles De diferencia Y ahí sí Te quedás tranquilo Que no Podías haber hecho más nada Porque El otro resultado No se te dio Pero si de casualidad Trinidense Le empataba A fortaleza Nos íbamos a estar lamentando Doblemente De no haber hecho 7 goles Pudiendo haberlos hecho La última consideración Que quería hacer Enlazada Con lo de Zenón Boca No tiene que permitir Que Zenón Vaya a la selección No tiene que permitir Que por ser firme Riqueno Y el consejo de fútbol Y la diligencia No tiene que ir Zenón A la selección Porque si no sacan A Bregu es el arquero suplente Pero fundamentalmente A Medina Aunque no esté jugando bien Un jugador importante A Aiki Y a Zenón Y a Estapol Con las 3 amarillas Que no le permiten jugar La ida del repechaje Vamos a estar en grandes problemas Tampoco tiene que abusarse Mascherano De llevar A los Juegos Olímpicos A un montón De jugadores de Boca Y a los demás equipos Ni tocárselos Boca no tiene que permitir Que se vaya Zenón A la selección Y lo último Boca tiene que hacer Un mercado de pases fuerte Con muy buenos jugadores No con jugadores Que estén de vuelta O jugadores viejos O que los devuelvan De Europa Porque ya no sirven Con muy buenos jugadores Porque necesita Mucho recambio Este equipo Parece mentira Pero estudiantes Talleres de Córdoba Últimos rivales De Boca Tienen más plantel Que Boca Es una vergüenza Que sucede Esto en un club Tan importante Como el nuestro Sin más Les dejo Un saludo grande Y nos vemos En la próxima reacción Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.